¿Por qué Félix es un personaje importante en la historia FHS o FNAFHS? Sin más que decir, continuemos. Félix es un personaje secundario, eso sí, nadie lo puede negar. Tal vez Edo Chan en su momento tenía planeado darle más historia, más importancia a los Fontaine y a Félix. Pero desgraciadamente por el haste que tuvo, tanto por los haters de Edo como por parte de la comunidad de FNAF. Los Fontaine ya no tuvieron ese seguimiento que tal vez Edo Chan en su momento quiso. Y ahorita en 2020 puede decir que literalmente nomás estaban ahí como personajes de relleno, como personajes secundarios para 2, 3 capítulos. Pero si bien vemos las temporadas antiguas, los capítulos antiguos, perdón, podemos ver que tienen 2, 3 preguntas sobre los Fontaine. Creo que una es de que querían que los Bullings regresaran y creo que la segunda es sobre qué iban a hacer los Fontaine en el evento de primavera. Creo que era cantar ópera, kick-off o... no me acuerdo cuáles eran las preguntas. Pero tienen 2 preguntas los Fontaine, dando a entender que iban a tener un poco más de protagonismo en la serie. Bueno, sin más relleno vamos a decir por qué Félix es importante en la historia de FNAF HS. Ojo, en la historia no... Bueno, a lo mejor es un poco confuso porque en la historia no tiene gran importancia en un futuro. Pero algo que él hizo en el campamento es lo que está haciendo que haya historia en la serie. ¿Alguien sabe lo que es el efecto mariposa? Si no saben, ahorita les digo. No sé si han visto el asombroso mundo de Gumball, creo que así se llama, no me equivoco, no me acuerdo muy bien. Hay un capítulo que se llama el efecto mariposa o la mariposa. Ahí se muestra cómo al liberar una pequeña mariposa hay grandes cambios en la ciudad que van en desastre o cosas buenas. Otro ejemplo también se puede ver en Destino Final, en las películas de Destino Final. Donde un movimiento, una cosita tan pequeña puede llegar a ser algo tan grande. Y aquí, Félix, tal vez Edo en su momento lo hizo de broma. Porque hasta Fox, en la serie lo único que ha besado es a puro vato, ¿no? Se besó a Freddy y Félix lo besó. Y a lo mejor sí, fue una broma en su momento. Y digo en su momento porque es una broma, no digo que ahorita no sea una broma. Ni mucho menos, imagino que Edo lo pensó en un futuro así como ahorita lo estoy haciendo yo, que fuera un efecto mariposa. Pero bueno, eso ya sea un poco de relleno para alargar el video. ¿Por qué es un efecto mariposa lo que hizo Félix? Bueno, sabemos que creo que en el capítulo 25 de la primera temporada, Félix estaba, perdón, Este Fox estaba a punto de morir ahogado, si no fuera por Félix que lo salvó, dándole respiración de boca a boca. Eso nadie tiene duda. Félix salvó a Fox. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si Félix no estuviera ahí? Ahí es donde se viene el efecto mariposa, que lo salva. Y ahí toda la historia que conocemos es gracias a Félix. Sin Félix no hubiera historia o si hubiera, hubiera sido una diferente. ¿Por qué? Félix no está ahí, ¿no? Entonces, Fox muere ahogado. El campamento tendría que cerrar por la muerte de un campista. Eso es obvio. Se cerraría el campamento. Entonces, Cami, ojo, Cami, no podría haber hecho su plan de quitar la alegría de la sombra. No sé, me acuerdo bien lo que quería hacer. Entonces, no podría controlar a Golden para quitar esa energía. Por efecto, Cami no controla a Golden. Golden no... No... No quita esa energía. Entonces, no se ve esa aura. Por efecto, Fred y Freddy no hacen las paces. Porque hay que recordar que antes del campamento, este Fred era el antagonista de Freddy. Siempre le hacía la vida imposible. De hecho, creo que en el capítulo 3, la mamá de Freddy le comenta a Freddy que tuviera mucho cuidado de no... de no alterarse. Porque si no, podría pasarlo de las otras escuelas. Ahí no se deja en claro qué habrá pasado en las otras escuelas. Pero podemos suponer que fue algo tan grave para que tuviera que mudarse. Pero bueno. Entonces, Golden no le quita la energía a sus compañeros. Entonces, Fred y Freddy no hacen las paces. Fred sigue controlando el cuerpo. Se regresan todos a las casas y luego van a la escuela, ¿no? En este momento de la historia, Golden es... Perdón, Fox está muerto. Fred sigue controlando el cuerpo de Freddy. Su locura lo lleva... a que se pelee con Chica, con Bonnie... y con demás. Con demás compañeros que... me imagino que en su momento habrá sido... Bon. Lon y demás personajes. Chica estaría muy triste por la muerte de... de... ¿Cómo se llama? De este Fox. Por ende, Chica cambiaría bastante. Igual Meg... Meg estaría muy cambiada y muy alejada de los... de los Toy. Bonnie ve que su amigo ha muerto. Que Fred... perdón, que Freddy... está muy raro, que no es el mismo de siempre. Entonces empieza a alejar. Empieza a volver a ser como era antes. Un antisocial que no se juntaba con nadie. Golden... Pues Golden anda ahí con Cami. No sale... No... No estaría con los... con los animatrónicos. Bon. Bon estaría muy triste también por... por ver cómo está... esta Meg de alejada. Y por ver cómo... Bonnie... se aleja más y más y se mete en depresión. La historia fuera muy diferente porque... llegaría a un punto de que Freddy... o sea, Fred controlando a Freddy... que se tendrían que cambiar. Entonces los... animatrónicos estarían separados, ¿no? Nomás... quiero que se pongan en contexto, ¿no? ¿Cómo sería si Félix no estuviera ahí? Toda la historia diferente que estaría... que fuera... solo si no es... solo si Félix no estuviera presente cuando Fox estaba ahogando. Sí, yo sé que... puede sonar estúpido. No, no, no. No suena estúpido. Es una gran estupidez lo que estoy diciendo, pero... a la vez tengo razón. Sin Félix ahí... no hubiera historia. Entonces, técnicamente, Félix... es un miembro importante para que la historia de FNAF-HS o FHS... sea como se ve en la segunda temporada... y en la... en los primeros capítulos de la tercera temporada. Sin Félix... no hay... segunda temporada. Eso se queda en claro. O si hubiera segunda temporada... fuera una segunda temporada muy... muy diferente. Donde todos los chicos estarían tristes y deprimidos. Porque hay que recordar que Fox siempre ha sido... aunque sea un poco gruñón... ha sido el alma del grupo. Ha sido quien los motiva. Y sin él, las cosas serían muy diferentes... tanto para los animatrónicos... como para los... toys. Tal vez los... segundos grupos secundarios... no les afectaría tanto... como son... esta... Mai y Puppet... Lon y... Lon y Usagi... este... los Funtime... el equipo de Deus... se me fue su nombre... bueno, en realidad no lo puedo pronunciar bien... así que vamos a llamarlo... el equipo de Deus... tal vez... tal vez para el equipo de Deus y para... para este... para Cami y su grupo... para este EAC... EAC... Tom... fuera diferente, ¿no? fuera una ventaja mayor... pero para los grupos... para los grupos... protagonísticos... así por decirlo... como... los animatrónicos... y los toys... sería muy diferente... la historia de ellos sería muy diferente... y muy triste... pero miren... ahí estaba Félix... salvó a... salvó a... a Fox... y hay historia... hay una historia bonita, feliz... donde todos son amigos... y bueno... y eso era lo que les quería compartir... tal vez... voy a seguir trayendo... temáticas así de... sin editar... porque este video... no lo estoy editando... y espero que les guste... y nos vemos... hasta la próxima... bye bye... qué porquería de video, ¿no? sí... es una porquería de video... pero bueno... espero que les guste... des trzy des Hijas... del VIO indica... todo el VIO des Hijas... por el VIO el VIO del VIO es unollen�e... que les怪racións...